No me tienen que tratar a mi Mira no es un video Saluda Saluda a la camara Ya voy a tener un video para que nos vea Saluda a la camara, dile Saluda a Edwin que te va a ver No me entiendes, pues olvídate Edwin que se vaya al carajo Este estoy hablando con él Que echa el Grábame a mi ahora Para saludar al cabron ese El cabrón Ven para Puerto Rico Que te estamos esperando, viste Eso no viene nada, el cabrón Ya, viene para acá o no viene para acá No me tiene nada No me tiene nada El cabrón ven para acá